Cantaremos todos juntos, es de lo que me ha gustado, para que todos aprendan a bailar el abalado, cada vez que yo lo canto. Tú, sales bailando, cantaremos todos juntos, es de lo que me ha gustado, para que todos aprendan a bailar el abalado, cada vez que yo lo canto. Tú, sales bailando, niños bailando, cantaremos todos juntos, es de lo que me ha gustado, para que todos aprendan a bailar el abalado, cada vez que yo lo canto. Oh, sí, sales bailando. Dale, bonillo, chicos, vamos a bailar ahora, no me vas a dejar aquí sola, vente, vente, vamos a bailar. Qué salsa, mi salsa, mi salsa, rock, chicos. Así ves, ahí está bailando, es el rom, de lado a lado. Es muy burro. ¡Ale, bonillo, señor! ¡Ale, bonillo! ¡Suscríbete al canal!